Marensa y 3-0-8 Marensa y 3-0-8 El patriarcado mata, el machismo mata, la misoginia mata, la desigualdad mata, la violencia mata, el acoso mata, la falta de leyes mata, la impunidad mata, tu silencio también mata. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Marensa y 3-0-8